Ministra, fue electa a diputada provincial. La pregunta es si va a asumir en la banca. Estamos, bueno, estamos todos los electos esperando, creo que es en diciembre, ya se contactaron, para tomar decisiones y siempre conversando con el gobernador y el gabinete. ¿En lo personal quiere mantenerse en el cargo o cómo está la situación personal suya? En realidad, yo en lo personal, uno, saben todos, al ser una persona de trabajo, donde me necesite los catamarqueños, ahí voy a estar. Así que en eso estamos trabajando. ¿No hay nada definido si asume o no todavía? Estamos conversando, porque, bueno, tiene que ver con los roles y con los lugares y también con los equipos de trabajo, entonces, bueno. ¿También que su equipo continúe en el Ministerio? Claro, porque es una línea de trabajo muy fuerte, que venimos con una serie de proyectos, como el plan estratégico que se trabajó la semana pasada, que es a largo plazo, o sea, es 20-30. Entonces, estos equipos que ya estamos entrenados en una manera de trabajo, tomando lo positivo de la pandemia, que generó un training en lo que es dar respuesta rápida a proyectos complejos, como fue la pandemia, hace que es muy bueno que pueda continuar el mismo equipo para poder ir cumpliendo las metas planteadas y lograr lo que teníamos como eje de gestión, un sistema de salud catamarqueño interrelacionado con todos los sectores, robusto, de calidad, equitativo e inclusivo. Entonces, me parece que esto de disminuir las brechas, ¿se acuerdan? De que la atención, según lo que necesitamos, sea similar en toda la superficie de la provincia, que es algo muy ambicioso y es a mediano y largo plazo, se pueda ir realizando progresivamente. Entonces, bueno, en eso estamos, pero todo bien.